El equipo jugó bien, tuvimos la posesión de balón, creamos ocasiones y defensivamente fuimos un equipo sólido. Es verdad que igual merecimos un poco más, pero al final cogimos el punto como algo positivo, porque es un campo difícil y un equipo muy fuerte, Logroñes. El equipo desde un principio ha estado bien, entrenamos bien con mucha intensidad, jugamos bien, pero igual nos ha faltado eso, lo que tú dices es finalizar mejor, ser más agresivos atrás y luego atrás. Hemos conseguido mejorar esos pequeños detalles que marcan la diferencia y poco a poco vamos asomando la cabecita. Bueno, al final todos los rivales ya saben que a nosotros nos gusta tocar el balón, técnicamente somos muy buenos y puede ser que igual desde un primer momento se metan atrás, pero bueno, yo creo que San Sebastián de los Reyes va a venir a por el partido a Zubieta y bueno, con ganas de conseguir los tres puntos nosotros. Bueno, San Sebastián de los Reyes es un equipo fuerte, son intensos y bueno, pienso que vendrán a por el partido a Zubieta y como tú has dicho, pues bueno, vienen de una mala dinámica, pero bueno, ganaron al Castilla el fin del pasado y yo creo que va a ser un partido interesante y complicado de ganar y de conseguir los tres puntos.